Oye, vine acá, tú sí, ven, te quería conocer, a mí, te lo conocía, nos podemos ver en el callejón, en el callejón, allá nos vemos, sí, sí. Él minó aquí bajo el sol, en ese callejón, perdió la vida él, bala tundú en su mente y adiós, nunca más volverá a saberse de él. Por aquella mujer, aquella que fui fiel, dime en verdad, me duele tu muerte, la venganza será, esa yo vengaré. Por aquella mujer, aquella que fui fiel. Lucía, Lucía, su vida, su frana vacío, Lucía, su mar y su mente vacío, Lucía, la vía, Lucía, la avenida, prepararé mi vacata, tú de aquí no sales de silla, prepararé mi vacata, el mismo solo se te dio, y a mi prima se lo encuentro en navío, mi braga de verbo, de palabrería, vamos a la casa para hacer groseríos. Lucía, 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 lo conocía, Lucía, 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 Lucía. Mientras ya su mozo, luce la profecía, mientras ya su mozo, luce la de Lucía, prepararé mi vacata, tú de aquí no sales de silla. Como ave, en la trampa cayó, el designo fue cruel, un tiro en la silla, por aquella mujer, aquella que fui fiel. Lucía, 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 la profecía, mientras ya su mozo, luce la de Lucía. Bum, 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 No lo perdonaría, todo porque, todo porque lucía Lucía la romera, Lucía la estranguera Dime en verdad, me duele tu muerte La venganza será, esa yo vengaré Por aquella mujer, aquella que fui fiel Terminó aquí bajo el sol, en este callejón Perdió la vida, él Por aquella mujer, aquella que fui fiel Pá 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 Pá